y virtudes también, errores y virtudes cuando yo andaba en la conquista si era detallista atento amable cuando es la conquista la quería tener por eso hay que ser sincero yo le digo que hay que ser sincero y quizás la mayoría de hombres quizás somos así la mayoría hay hombres que quedan así son detallistas siempre con la esposa con la mujer papá yo soy detallista con su mami diga la verdad le doy regalos le doy regalitos le abrazo mi papá era bien detallista con mi mamá le doy besitos si entonces obviamente de cazador de conquista muy diferente ahora yo me considero simple la verdad yo me considero simple pero si porque el día que le mandó el ramo el día del amor y la amistad bien simple no porque no ahí era ahí era como que que la va a entregar es de la va a entregar de ella parte mía usted la tendría que abusar usted tiene que decirle mi amor aquí te manda el patrón no yo siento que el detalle vaya el detalle vaya es de parte mía así va ese es el detalle pero yo siento que para Yankee como sabe como usted es para ella aunque no sé así vale mucho que le entregó las flores para ella sabe que usted no es muy así ya eso ya quizás como que ella ya dice ay ya ya estoy andando mal ya ya no pero por ejemplo nosotras para que nosotras quizás hemos tenido novios que sean siendo detallistas y todo quizás si viene alguien y no nos dan nada no nos regalan nada es como que uno va a decir ay ahí más me enamoro yo oiga lo que sí nunca me ha gustado a mí es ser meloso eso de o en público andar así como mucho de la mano y abrazado y besándose eso sí eso sí no eso sí no no a mí sí me gustaba por andar al que sea un ratito agarrar la mano por ahí así en la calle no me gustaba desde que caí en esa melosidad yo me engordé ser muy meloso da como no sé qué es que está bien vas a hacerlo de vez en cuando pero ya no en una de estas otras llega un punto de vez ya no te gusta y todo eso imagínate hay personas de novio y hija que yo conozco que todo el día pasan juntos llegan a la casa de cada quien y en la noche ahí están por llamados hasta tres horas y todo eso que no te dan tu espacio o sea no tiene su propio espacio para tratar las cosas yo no necesito chitar como chavas yo por eso con mi novio miren con razón yo por eso con mi novio él me daba los buenos días yo le daba las buenas tardes y él me daba las buenas noches pero ese se llama no se llama buenos días no se llama buenos días se llama mayanero es diferente él me da la cama no cama porque por teléfono es que él madrugaba miren él madrugaba y yo como me levantaba ya en la hora de almuerzo buenas tardes mi amor me voy a levantar y ahí él en la noche dormía temprano a las ocho de la noche buenas noches mi amor ay ya yo hablaba de las así era todo de las ocho de la noche hasta las dos de la mañana pero los fines de semana ahí era lo bueno cama no no los fines ay cama no no yo soy bien poco yo soy bien poco para chatear yo soy de hecho yo soy bien poco como para que soy poco 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 yo para hablar por teléfono yo no yo no yo no porque a mí por ejemplo cuánto cuánto ustedes no pero por ejemplo cuántas veces me ha visto hablando por teléfono por teléfono llamada a mí solo cuando me llaman por algo de no no de emergencia así llamadas de que de que me cobran de las tarjetas de crédito del banco que estoy atrasado con las cuotas con el internet y todo eso ajá cosas así pero yo llamada no yo mejor ahora que existe whatsapp todo se resuelve mejor por por audios o por mensajes pero de ahí ni con mi mamá ni con mi papá ni con mis hermanos con nadie con nadie nunca hablo por teléfono ni con jancy tampoco porque no mejor por mensajes textos y ya pero yo yo la verdad por ni por videollamadas videollamadas cuando andas poniendo eso en facebook que te amo que te amo que te amo en una relación con tal y tal ahora esa es la prueba de amor porque eso me decía a mi si me quieres tienes que ponerte estás en una relación conmigo ay no eso sí también que le dijeran a uno que pusieran el info de whatsapp el nombre de ellos en la fecha las iniciales las iniciales de él quería que yo puse cuando andaban triste un montón de caritas llorando los corazones retos en los estados que pena yo ponía de eso no lo que pasa a mi el solo cae estaba cachito el río que te pasa eso a vos y a todo esto ya hablaron que estamos haciendo aquí porque estamos aquí yo les di a estos bichos el que meta el dedo aquí yo solo vi yo solo vi que estábamos limpiando el lugar va la espéreme espéreme la la más los que andan mojados van a quedar chicharrados ahí el o la que meta el dedo ahí es porque de verdad tiene huevitos no 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 espéreme es que vos has sido electricista vos estás acostumbrado a esos jalones ajá si tienes pero pero este ha sido este está acostumbrado a esos jalones de electricidad vamos a ver bichito vos tenés valor vos tenés valor si solo te va a electrocutar nomás flip ¿quién de ustedes? va dale yo no tengo lo voy a encender vale hoy sí dale dale traete la ambulancia papá la camilla traete aquella que tenemos allá pero tenés que tocarlo todo así adentro los dos el cielo el cielo y la orilla El cielo y la orilla juntos los dos ¡Qué bichas tiene! ¡Los dos! ¡Dame las manos! ¡Dame las manos! Así va ¡Olo es lo primero y después de ella! ¡No, dale, dale! Las tres juntas, todas juntas ¡Bichas! ¡Slipe, está tocando hierro! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, es que así no! ¡No, es que así no! ¡Tiene que ser así! ¡Dajarlo ahí uno! ¡Va! ¡Tenerlo pues, tenerlo! ¡Vaya! ¡Cama se siente acá en los brazos! ¡Ay! ¡Vaya bichas! ¡Me va a revertar la vea! ¡Gracias, no dudaba! ¡Somos guerreras! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Vaya, toque pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Entremamos a A-Stay mejor todavía! ¡Vaya bichas! ¡Somos guerreras! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Escérate, bichas! Todavía no lo he prendido... ¡Jajajaja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Escérate, esperate! ¡Esperate, si lo voy a senté! ¡Vaya, hoy sí! ¡Vaya, hoy sí! ¡Vaya, ven! para uno y yo voy a contar no es que no hay ahora tocarlo así así las dos orillas el centro el centro y la orilla así cabal duro duro y tenerlo pues casi no es que la tenés el aire no así en el aire pero no tiene que tocar los dos polos hasta arriba los dos polos dale no lo voy a encender hombre ahorita no tiene corriente tiene que venir y lo vas a meter hasta papi tiene miedo dale pues más arriba más arriba está tocando la cabecita digo la puntita digo la viste como tenía chugas no es que lo voy a dejar encendido sí que queden pegadas ahí agarra el boca o allá a ver si enciende si de verdad agarra así con la boca no importa vaya no es que volumen estamos viendo ahí así así vaya uno dos no la camila está soltando desde la de la carne y la randa así de suelta vaya no te solten vaya ay dios mío uno dos uno dos tres es que tiene que estar así me ha pegado todo el tiempo es que si no van a tener miedo así cabal barba pero la camila también se suelta no tengo que soltar carmen agarrarlo así agarrada duro duro vaya si vaya uno agarrarte el hierro por favor el hierro agarrarte el hierro agarrarte el hierro vaya agarrarte el hierro soltarte ahí papá soltarte que vos te vas a quemar ay no yo me quiero quemar yo quiero tener la que hay si quieres cama tráigala no quiere ser como la gente como la Wendy como la Wendy no yo quiero vivir que mala si grabo yo si grabo yo y usted viene no es que usted ya no es del resto ya no yo vaya uno dos ay no ay 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 son muy fuertes no la carne ay dios esta fue esta bicha es esta esta es esta